¿Qué pasa con Alcácer? ¿Qué pasa con Alcácer? Hola, ¿qué tal estás, Jorge? Buenas. Bueno, pasando un poquito de frío, pero creo que es lo que toca. Efectivamente, ya es lo que toca en estas fechas. Pedro, 29 años han pasado de aquel 13 de noviembre en las que Toñi, Desiree y Miriam fueron asesinadas a manos de Miguel Ricard y de Antonio Anglés. Pero, por si hay alguien que no sepa de qué historia estamos hablando, que creo que lo dudo, cuéntanos un poco de qué trata el crimen de Alcácer. Bueno, yo creo que va a llover sobremojado si cuento de qué va la historia. Pero la historia es dos delincuentes, unos chorizos del 3 al 4, que una noche, esa noche del 13 de noviembre del 92, si no me equivoco, no recuerdo ya por la fecha, porque ya me bailan las fechas. Pero bueno, encuentran a tres chicas que están haciendo dedo, las paran, les dicen que quieren ir a la discoteca Colors y las montan en el coche. Y una vez que las montan en el coche, en vez de llevarlas a la discoteca Colors, lo que hacen es desviarse por un camino. Las chicas entran en pánico, dicen que qué pasa, y entonces Anglés les mete a una de ellas, con una pistola que llevaba, le mete un golpe en la boca a una de ellas y la hace sangrar. A partir de ahí ya es la historia que todo el mundo conoce. Las llevan a un lugar posiblemente fuera a la romana, aunque no está seguro. Si se lee detenidamente el sumario, te das cuenta que Ricard, que es el primero que confiesa aquella misma noche el crimen, dice que paran en un sitio cerca de una especie de naves industriales y que ahí es donde se producen las violaciones de las niñas. Y luego, lo que sí se sabe, es que una vez muertas las matan, las suben hasta el paraje de la romana, que allí les meten un tiro en la nuca a las tres, Anglés, según Ricard, que mete un tiro en la nuca a las tres y las entierran. Y un mes y pico después, un mes y pico o dos, no me quiero confundir, porque ya te digo que hace muchos años de eso, pues, o dos meses, unos colmeneros que están por la zona descubren la mano de una de las chicas que está saliendo del enterramiento, porque estaban mal enterradas, claro. Y a partir de ese momento, llaman a la Guardia Civil, y la Guardia Civil abre aquella tumba y descubre que son las tres niñas que habían desaparecido hacía un par de meses. Tú y tu compañero ya erais veteranos periodistas de calle, es decir, de los que ya no quedan, de aquellos que van puerta por puerta. ¿Cómo os llega a vosotros la noticia del crimen de Alcácer? Pues, evidentemente, como siempre nos llegaba, ¿no? Las noticias de nosotros nos llevan, en aquella época, por varias fuentes. Una de las principales fuentes era el teletipo, ¿no? Entonces existían los teletipos, que eran esas cositas que cliqueteaban en las redacciones, clac, 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 y que iban sacando noticias de agencia de diversas especialidades, ¿no? Y entonces nosotros teníamos varios teletipos, uno de ellos estaba dedicado solo a los sucesos, el cuarto de teletipos, y allí, pues, creo que vimos el tema de la desaparición primero de las niñas, pero, y el tema del hallazgo de los cuerpos. Y entonces, claro, salimos zumbando inmediatamente para, una vez que se descubren los cuerpos de las chiquillas, como además, mientras desaparecen, en el tiempo que transcurre mientras desaparecen, hasta que las encuentran, habían pasado un mes y pico, dos meses, que aquí se produce un fenómeno curioso ya, gracias al nacimiento de las televisiones privadas, ¿no?, que estaban naciendo en aquel momento, que se le había dado una publicidad enorme a la desaparición de estas tres chiquillas, ¿no? Pues cuando se descubre que están muertas, la verdad es que fue un bombazo, ¿no? Las encuentran muertas es un bombazo. O sea, que nosotros nos enteramos por los teletipos, y inmediatamente nos fuimos a Alcácer a hacer la historia, ¿no? Y llegamos allí justo el día que estaban enterrando a las niñas, que estaban enterrando a las chiquillas, que era el entierro. Nosotros lo que hicimos fue, éramos expertos periodistas de sucesos ya, con muchas vueltas, y nos dijimos, ¿para qué vamos a ir al entierro si podemos comprar las fotos a AF? Vamos a hacer algo práctico realmente, allí va a estar todo el mundo, estaba toda la prensa, ¿no? Todas las televisiones privadas, y que ahí estaba todo el mundo allí, en el entierro. Podemos comprar las fotos a AF y vamos a hacer algo que no tenga nadie, que es lo que solíamos hacer en interview. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a la casa de los anglés a entrevistarles, y fue lo que hicimos. El mismo día que estaban enterrando a las niñas, estábamos hablando con la familia de los anglés. Pedro, antes de adentrarnos en lo que la familia anglés os contó, ¿cómo llega la policía, los investigadores, a apuntar a que Antonio Anglés y Miguel Ricard son los dos asesinos que les quitaron salvajemente la vida a Tony, y a mí de Sire? Pues de un modo muy sencillo, y demuestra además que efectivamente esos dos chorizos, como te he dicho al principio, eran dos chapuzas de chorizo, eran dos chapuzas, ¿no? Aquella noche debieron enterrar a las niñas, las mal enterraron, la prueba está en que se encontró el cadáver, porque aquellos colmeneros ven un puño salir de la tierra, ¿no? Si hubieran estado bien enterradas, es imposible descubrir así, a no ser que llegue una limaña y desentierre aquello, pero es muy difícil, ¿no? Si hubieran estado enterradas a metro y medio, dos metros bajo tierra, bien enterradas, habrían sido muy difíciles de encontrar. Pero no, estaban enterradas medio superficialmente, como a medio metro, con medio metro de tierra por encima. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando extraen los cadáveres, allí encuentran un documento médico con un nombre que reconstruye la Guardia Civil en ese momento allí. Había varios pedazos que estaban por allí, encima de la tumba, repartidos por la zona, rotos, bueno, no rotos, destrozados realmente, porque por la lluvia y demás, y la intemperie, pues estaban rotos. Entonces, lo reconstruyen allí y allí sale el nombre de uno de los anglés. No recuerdo ahora el nombre, de Enrique Anglés. Un documento médico con el nombre de Enrique Anglés. ¿Qué ocurre? La Guardia Civil, entonces, inmediatamente acude a casa de los anglés. Saben quién es anglés, ¿no? Tiran de su información y saben que los anglés son una familia desestructurada de delincuentes y demás. Acuden a la casa el mismo día que descubren a las niñas, por la noche, acuden a la casa de los anglés, la Guardia Civil, y tienen que tirar la puerta abajo porque la familia no quiere abrir, ¿no? Es decir, que, por resumirte la historia, entre que se descubren los cadáveres hasta que se va a detener a los culpables, transcurren 24 horas. Por eso yo no entiendo cómo dicen que es una chapuza de investigación. después de encontrar los cadáveres a las 24 horas hay ya un detenido y un fugado que es Antonio Anglés. Pero es cierto que además para más sin ríe también, bueno, Antonio Anglés, aparte de este volante médico a nombre de su hermano de Enrique, sumaba puntos porque Antonio estaba de permiso porque él estaba cumpliendo condena y no se había presentado, con lo cual ¿esto también llamaba la atención? Indudable, indudable. Antonio Anglés además estaba en la cárcel porque casi mata a su compañera, a una compañera que tenía, una amiga suya que era medio su novia, casi la mata atándola y con la pretensión, reteniéndola en casa atada y con la pretensión de tirarla a un pozo ciego, ¿no? Que lo evitó su madre, fíjate, su madre evitó que tirasen a esa chica. Y son, es la propia familia de los Anglés, los hermanos, uno de los hermanos Enrique y su madre, los que denuncian a su hijo y a su hermano para, por esto, ¿no? Y Anglés va a cumplir prisión por haber casi matado a Nuria, se llamaba la chica esta, ¿no? Con la que estaba ennoviado o era amigo de ella. Entonces, Anglés efectivamente le dejan salir un fin de semana y no regresa a la cárcel. La cárcel y no regresa. Y es cuando comete el crimen, secuestra a las niñas junto con Ricard y comete el crimen. Claro, no regresa a la cárcel, comete el crimen, pero imagino que este hombre no volvería a alojarse en su casa sabiendo que la policía va a ir a picar para reclamarlo que vuelva a la cárcel. Entonces, quizá aquí es cuando surge esa grabación de las poquitas que hay y las que se escucha Antonio Anglés hablar en un contestar automático que dice Kelly, dile a Miguel que traiga los quelos y la leche. Estamos hablando, aquí podríamos situar este contexto histórico. Sí, pero es que Anglés cuando llama a su hermana es cuando ya la Guardia Civil ha entrado en su casa. Cuando la Guardia Civil va a detener a Enrique Anglés que es por el que van estaba Antonio en la casa. Estaba Antonio en la casa porque nos lo cuenta la familia justo al día siguiente de la fuga y cuando mi compañero Montoro y yo entramos en casa de los Anglés pensaron que éramos guardias civiles. No había periodistas allí, los periodistas estaban todos en el entierro de las niñas. Y entonces nos cuentan en detalle lo que sucedió allí el día anterior. De hecho, cuando nosotros llegamos a la casa la puerta de la casa estaba rota, estaba destrozada y entramos en la casa directamente hasta la cocina llamando a la gente oiga, 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 oiga y estaba la madre Neusa estaba en la cocina fregando platos. Le metimos un susto muy grande porque Neusa al darse la vuelta y ve que estábamos ahí, pegó un sobresalto y nos contó que estaba medio sorda la mujer, pero era hasta medio sorda y entonces, claro, le dijimos perdone, perdone. Bueno, el tema es que ahí entrevistamos a la familia ellos pensaron que éramos guardias civiles también preguntando por el tema y nosotros cuando nos pasaban este tipo de cosas no desdecíamos a la gente lo que queríamos era que nos hablasen. entonces nos contaron estaban Neusa estaba Enrique estaba Mauri Mauricio y estaba el pequeñito de todos ellos que tenían entonces 10 o 12 años no me acuerdo de cómo se llama y nos contaron en detalle cómo el día anterior la Guardia Civil había llamado a la puerta cómo Antonio Anglés le había pedido a sus hermanos y a su hermana que estaba también allí cuando la fuga a Kelly le pidió que dijeran que retrasaran mucho a la Guardia Civil no, ¿qué quieren? no sé qué y tal puso una madera cubriendo la puerta para Antonio Anglés para impedir que la Guardia Civil entrara rápidamente y nos contó este hermano pequeño por dónde se fugó Antonio que se fugó por la habitación de su hermano Ana Kelly nos enseñó la ventana desde donde se tiró Anglés a un altillo que había a la izquierda de la ventana esto estamos hablando de un cuarto piso a un altillo que estaba a la izquierda de la ventana si llega a fallar se cae cuatro pisos para abajo y se muere pero no falló porque aquello estaba pegado prácticamente a la izquierda como a dos metros de altura por abajo ese altillo y entonces nos cuenta este hermano nos cuenta los hermanos la madre nos cuenta que se tiró desde ahí Anglés ayudándose con unas sábanas que había cogido de su hermana Kelly se tira allí y escapa por los tejados es decir que está documentadísimo que Antonio Anglés estuvo en la casa porque Anglés va y viene tú me preguntas que Anglés al estar fugado no iba a su casa pero Anglés muchas veces iba a su casa y otra vez dormía en la romana en otros sitios donde solía dormir por eso porque temía que fueran a buscarle y cuando encuentran a las niñas Anglés está en su casa y desde su casa es cuando se fuga Anglés allí también esa misma noche con todo este follón que se organiza está subiendo en ese momento cuando está la guardia civil interrogando a la familia sube en ese momento Miguel Ricard que viene con una bolsa de mandarinas porque estaba durmiendo también en casa estaba alojado pasaba varios días en casa de Anglés sube allí y lo detienen también y se lo llevan a a a toda la familia Anglés más Antonio Ricard perdón a Miguel Ricard se lo llevan al cuartel de la guardia civil y allí les interrogan allí descubre la guardia civil que no es Enrique Anglés el 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 que había el al que se le cayó esa el documento médico allí arriba ese volante médico sino que es porque cuenta Enrique Enrique es un chico que estaba mal de la cabeza es un ilímite cuenta que es que su hermano Anglés utilizaba su volante médico para suplantar suplantando su nombre precisamente por eso porque estaba buscado y cuando tenía unos problemas de tenía problemas médicos pues iba con el volante de su hermano al médico de hecho se estaba curando una enfermedad venera utilizando el nombre de Enrique y que ocurre que ahí es cuando la guardia civil descubre que con la confesión que hace Miguel Ricard que son los autores de la muerte de las mismas Ricard que lo confiesa de inmediato y Ricard que piensa que han determinado también a Antonio pues confiesa que que entre Antonio y él mataron a a las chicas y cuenta detalles esa misma noche cuenta detalles a Miguel Ricard detalles que después la guardia civil confirma que son así es decir solamente alguien que había participado en el crimen podía conocer esos detalles que cuenta Miguel Ricard entonces ¿qué ocurre que esa noche casi 12 horas de retraso tiene la guardia civil en tirar detrás de Antonio Anglés por eso su fuga fue más fácil porque la policía la guardia civil cuando entra en casa van a buscar a Enrique no van a buscar a Antonio Anglés Antonio Anglés ya estaba buscado como fugado pero no por el crimen de las niñas la guardia civil piensa que en el crimen de las niñas ha participado Enrique porque descubren allí ese volante entonces fue todo aquello muy rápido pero son los momentos clave para saber la verdad del tema y es la primera declaración que hace esa misma noche es decir al día siguiente de haber encontrado los cadáveres de las niñas Miguel Ricard confiesa el crimen y confiesa detalles que solamente podía conocer quien había participado en el crimen y es cuando cuenta el horror real al que sometieron a las niñas todo esto está en el sumario en el sumario que si se lee detenidamente pues ahí se está contando lo que está sucediendo confesión confesión de Miguel Ricard que luego cambia varias veces diciendo que ha sido sometido a torturas por la guardia civil que Antonio Anglés lo mató la guardia civil y que lo enterraron por ahí es decir que Miguel Ricard su versión la estuvo cambiando constantemente esto es lo que te iba a decir yo ahora cuando me has interrumpido que la primera declaración no solamente Miguel Ricard lo detienen allí sino casi todos los chorizos y los delincuentes cuando los detienen la primera declaración es la más a tener en cuenta que ocurre que Miguel Ricard después de eso cuando ya se entera y además le permiten ver televisiones y demás y tal es cuando empieza a cambiar ya en en su segunda y no en segunda en su tercera declaración empieza a cambiar ya la historia empieza a cambiar la historia porque le dejan leer prensa porque me está detenido pero puede ver televisión y demás entonces ahí empieza a cambiar la versión de todas maneras la declaración que hizo Ricard contando el crimen la hizo primero ante la guardia civil y después la hizo delante del fiscal y del juez es decir aquella misma noche cual día siguiente si no recuerdo mal y contó exactamente lo mismo con pelos y señales que después la guardia civil a orden del juez investiga y sabe que las cosas han sido como las está narrando encuentra detalles que solamente podía saber quién había estado participando del crimen de las niñas pero es normal que los chorizos cambien su no es solamente el caso de Ricard es el caso de todos los chorizos aunque después y sobre todo si son mediáticos los crímenes que han cometido después suelen cambiar su versión suelen decir que sí que confesaron porque los habían torturado que es que les habían pegado volvamos a la casa de los anglés cómo era su casa cómo era su familia y qué te contaron de su hermano o sea en este caso de Antonio Anglés pues la casa estaba cuando nosotros la encontramos era un sitio realmente asqueroso sinceramente estaba repleta de un salón que es donde nos metieron a hacerles la entrevista había un salón con dos literas estaba todo el suelo lleno de excrementos de animales de perros de restos de comida olía bastante mal era un desastre ahí nos dimos cuenta que era una familia muy desestructurada y de chorizos de choros no era la primera casa de chorizos en donde nosotros habíamos entrado sinceramente o sea que no nos pillaba de sorpresa aquello pero sí era asqueroso era una cosa asquerosa realmente y nos cuentan cómo había sido cómo era Antonio Anglés que nos contaran que era un tío violento con la familia y con ellos que les había hecho muchas putadas a la familia que les había agredido que posteriormente cuando estaba en la cárcel es un tipo que ya hablaba con otros detenidos de los que estaban allí en la cárcel con otros chorizos de la cárcel anecdóticamente sobre violar a chicas y que decía que y ya decía allí en la cárcel el tipo que estuvo en la cárcel antes de no volver antes de matar a las niñas ya comentaba a otros internos de allí que si matas a unas chicas las violas y las tienes que matar después porque si no te pueden identificar y te pueden denunciar es decir que era verde y con asas lo de Antonio Antonio es una persona muy mala es un chorizo muy malo es mala gente y Ricard lo que lo que hace es tirar balones fuera porque en su primera confesión ella dice que no que es Antonio quien le obliga a hacer todo eso sin embargo él en su primera declaración dice que ya viola a una de las niñas y además como narra como viola a una de las niñas es patético porque él lo suaviza dice que no que le mete mano que esto que le baja la ropa interior que no sé cuánto y que la niña estaba tiesa bloqueada que no hacía nada pero que sí que quería dice él la viola también él interviene en la violación pero suaviza en su declaración que ha violado a una de las niñas y claro como la única versión que tenemos es la de Ricard él pinta a Antonio como el más malo de los dos luego indagando nosotros sabemos que en la relación de los dos entre Ricard y Antonio nos dicen que efectivamente Antonio era como el jefe de los dos y que Ricard estaba un poco a la sombra puede ser que sí y de hecho en la declaración que hace esa noche a la Guardia Civil Ricard le pide al investigador que por favor no le metan en la misma celda a Antonio él pensaba que habían detenido también a Antonio cuando lo detienen no saben que Antonio se ha fugado pensaba que lo habían detenido y le pide que no lo metan en la misma celda porque si no Antonio le va a matar eso dice Ricard en su primera declaración es cierto Pedro que la casa de los anglés su hermana tenía incluso un candado a la puerta para que Antonio no entrara a robarle porque incluso a la propia familia le quitaba el dinero sí 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 cierto ya la madre cuando nosotros la vimos ahí en la cocina nos enseñó un tarro de cristal donde ella decía que tenía medio millón de pesetas mil pesetas o trescientas o quinientas mil pesetas y que su hijo cuando se fugó le robó ese dinero pero luego por ejemplo cuando nosotros entramos en casa en la habitación esta la habitación de Kelly que es de donde se tira este hombre tenía un candado de hecho el pequeñito de los el chaval de 12 años hermano de anglés este pequeñito que no me acuerdo cómo se llama pues este nos abrió la puerta con un candado que él encontró por la casa y nos abrió la puerta con el candado de que tenía la habitación estaba cerrada con el candado que él tenía miedo de que Antonio le robase curioso curioso Pedro hablando del crimen en el momento que la policía ya detiene a Antonio Anglés a Miguel Ricard la familia en algún momento cuando vio en las noticias porque esto fue sonadísimo yo era pequeño pero no recuerdo aquellas farolas empapeladas con las bueno con aquellos pósters con las caras de las tres niñas en algún momento te confiesa la familia que ellos cuando ya escucharon o vieron la desaparición pensaban que estaba Miguel Ricard y Antonio Anglés detrás de aquello no en absoluto nos dijeron que no tenían ni idea hasta que la guardia civil no se presenta allí contándole la historia y ya se enteran al día siguiente que los han detenido a Ricard por la muerte de las niñas y que van detrás de Antonio por lo mismo no se enteran allí ellos nunca jamás ni Antonio ni Miguel Ricard que pasaba mucho por la casa de Antonio y por la casa de Neusa y de los hermanos jamás habían comentado nada del crimen de las niñas jamás jamás bueno el crimen evidente del crimen de la desaparición quiero decir porque el crimen cuando se descubren los cadáveres y se sabe que han sido asesinadas transcurren menos de 24 horas hasta que detienen a la gente a Ricard y a la familia a Anglés entera porque la familia a Anglés entera es detenida y llevada al cuartel de la Guardia Civil a declarar la Guardia Civil irrumpe en casa de los Anglés Antonio se fuga y a partir de aquí Pedro ¿qué pasa con él? porque bueno tú pudiste ver aquel descansillo aquel escalón por el que él saltó y tú das fe de que pudo haber ido de tejado en tejado pero hay personas que dicen que no que eso era imposible ¿no? ¿qué ocurrió con Antonio? ¿cómo fue su fuga? que sea imposible que sea imposible saltar por ahí ya te digo yo que no hasta yo entonces que era joven podía haber saltado por ahí y haberme ido de tejado en tejado ya te digo que el error el único error que cometió la Guardia Civil es no haber vigilado bien toda la parte trasera y demás no 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 la no la vigilaron ¿y por qué? porque iban a detener a Enrique Anglés no iban a detener a Antonio Anglés ellos no ellos piensan que ellos saben que Anglés está fugado de la cárcel que no ha regresado pero no se imaginan que se lo pueden encontrar allí ni que tenga que ver nada en el crimen en principio entonces claro ¿qué ocurre? que cuando llegan a la casa irrumpen por la puerta la tienen que tirar abajo no los queda más remedio porque ya te digo que pusieron hasta un tablón detrás Antonio puso un tablón detrás nos lo contó nos lo contó su madre nos lo contó Enrique y nos lo contó el pequeñito y Mauricio también nos dio cuenta que fue lo que hizo su hermano colocar ahí y les pidió que retrasaran no, ¿qué pasa? no sé qué que le dijera eso para retrasar la entrada de la Guardia Civil y no abrir la Guardia Civil finalmente tiene que tirar la puerta abajo y cuando entra y tira la puerta abajo Anglés ya se ha fugado hace cinco minutos tres minutos se ha tirado por la ventana fue todo muy rápido y Anglés consigue fugar consigue llegar a Valencia se tiñe el pelo y a partir de ahí se inicia su fuga por toda España secuestra un coche en no recuerdo en qué pueblo era en La Mancha secuestra un coche de un campesino mayor que lo lleva a otro sitio y desde ahí se le pierde la pista lo último que se sabe de él son hechos comprobados que se saben por la policía es que Anglés llega consigue llegar a Lisboa en Lisboa visita a un choro que él conocía y el choro este le puede meter en un barco en el sitio of Plymouth camino de Irlanda se sabe porque está probado por la investigación policial que Anglés iba en ese barco se sabe que Anglés se tira al mar de noche cuando descubren el capitán descubre que hay un polizón allí y lo encierra en un camarote y Anglés se escapa del camarote y coge una lancha neumática de esas inflables y se tira al mar en la noche tú fíjate que tiene con perdón de la expresión unos cojones de narices porque tirarse en pleno mar al este de Francia al oeste de Francia perdón en la costa oeste francesa se tira al mar en la noche metido ahí el capitán llama al rescate marítimo francés y un helicóptero lo localiza lo vuelve a coger a Anglés y lo mete al barco todo esto está probado está probado era él quien iba en el barco lo vuelve a meter al barco cuando lo devuelven al barco a Anglés el capitán lo encierra y pone un tablón en las en los ventanucos y en la puerta para que no se escape y aquí es donde empieza el único misterio que hay en todo este tema es que cómo se fugó cómo consiguió fugarse a Anglés Anglés posiblemente le pagó a un marinero de allí para que le abriera la puerta y cuando llegaron al puerto poco antes de llegar se tira al agua del puerto porque se encontró después un chaleco del barco flotando por allí y a partir de aquí ya es el misterio absoluto Anglés consiguió llegar al puerto ya te digo que ahí ya está si se había tirado la noche anterior en medio del Atlántico pues imaginar que para él tirarse en un puerto no era nada el agua estaba muy fría pero no creo que Anglés muriese ahí yo creo esto ya es la única especulación que yo me permito hacer es que creo que Anglés consiguió llegar a tierra y que estuvo tramitando con otros choros porque los choros se conocen todos y saben dónde viven y dónde se mueven y tal él contactó con algunos choros llevaba dinero encima contactó con algunos chorizos para que le facilitasen embarcar hacia Brasil con toda seguridad si vivió si consiguió vivir esto ya te digo que es una especulación que la única especulación que yo me permito hacer con el tema de muerte de las niñas de Alcácer la única ¿qué pasó con Anglés? a nosotros su madre nos dijo esa misma noche la noche que nos cuenta que había cogido el dinero que su hijo tenía querencia por ir a Brasil porque él había nacido Antonio Anglés había nacido en Brasil él lo parió en Brasil entonces él decía que tenía muchas ganas de ir a Brasil ¿qué ocurre? esa fuga que hace desde desde Lisboa hasta hasta Irlanda hasta el puerto de Dublín es un poco la ruta para poder enganchar otro barco que vaya hacia América y esta única especulación que me permito hacer también puedo especular con que los chorizos que él encontró si es que estaba vivo si llegó vivo del puerto los chorizos con los que habló para que él le consiguiera meter en otro barco camino de América pues le robaran y le mataran puede ser también pero todo esto es una especulación absoluta es el único misterio que hay es si Antonio Anglés está vivo o está muerto no hay otro misterio en este tema ahora todo lo que yo te acabo de contar son esos probados por la policía de hecho después como se reabrió se volvió a reabrir el caso la juez que llevaba el tema volvió a pedir que se interrogase al capitán y a los marineros que llevaron el barco y todos certifican en la en el en ese nuevo declaración a los que le someten no voy a decir interrogatorio porque no fue un interrogatorio fue una declaración la policía va a ir a tomar esa declaración vuelven a contar que efectivamente era inglés porque le enseñan fotos y dice si es de este señor ya se las enseñaron en su momento y dijo si que era inglés el modo en que consiguió escapar de allí lo que dijo el capitán es que posiblemente algún marinero de los que estaba allí tuvo que ayudarle abriéndole el camarote porque el camarote estaba bloqueado él lo bloqueó con maderas y tal para que no pudiera escapar ni por el ventanuco ni por la puerta ni por el sitio cuando van a por él la puerta está abierta y ya no está no está y que ocurre que ya te digo que posiblemente si el inglés esto es una especulación consiguió llegar a Brasil es imposible que nadie le detecte allí sabes que en Brasil está todo lleno de favelas todas las ciudades tienen unas favelas enormes donde no entra ni la policía entonces es fácil que allí un chorizo como él se pueda haber estado desarrollando durante todos estos años si es que consiguió llegar allí y está vivo pero ya te digo que esto es una especulación absoluta yo no puedo asegurarlo eso es una idea que yo me hago por como era la personalidad de Antonio Antonio era como un marín era un era un tipo muy nervudo muy nervioso estaba muy preparado no se drogaba tal como se dice no le gustaba drogarse y la manera en que se fuga y la fuga que hace por toda España hasta llegar a Portugal a Lisboa es de cine auténtica y ya te digo que está probado que se tiró al mar la noche en plena noche cuando lo descubren se tira al mar ella sabe que le están lo sabe desde que se fuga de aquí de su casa que le están buscando por la muerte de las niñas entonces él efectivamente consigue eludir la vigilancia policial lo consigue porque lleva 12 horas de ventaja 12 horas de ventaja hasta las 12 horas más o menos de la detención de Ricard no se sabe que Antonio había sido el otro de los autores de la muerte de las niñas poquitas especulaciones nos vamos a permitir hoy o prácticamente ninguna exceptuando las que acaba de decir Pedro dónde está Antona Inglesa a día de hoy si es que sobrevivió quién era el cómplice en el barco pero yo me voy a permitir otra Pedro que incluso hasta la policía no está digamos no la niega del todo y es que al parecer lo que sí que está probado es que fue Miguel Ricard y Antonio Ingles pero aquí está otro de los hechos clave en el momento en el que bajan a comprar unos bocadillos Antonio Ingles se queda en el paraje de la Romana con las niñas pero aquellos que estaban dentro del bar aseguraron que en el coche iban dos personas entonces la pregunta es quién es aquella tercera persona que estaba con ellos efectivamente esta es otra de las cosas que nosotros teníamos dudas en ese momento cuando se declara y cuando leímos el sumario y evidentemente no pueden los dos declara si es cierto lo que declara o se da cuenta realmente en lo que declara la gente de ese bar que dice que vio a dos a los que se confunden y solamente vieron a uno no se sabe pero vamos a imaginar que sí otra de las especulaciones que me podría permitir aquí hacer es que hubiera estado como testigo de todas estas cosas Mauricio Anglés puede ser porque Ricard cuando estaba en la cárcel lo acusó a Mauricio de haber estado también haber sido testigo del crimen de hecho yo estuve asistí al juicio entero y asistí a la declaración esta de Ricard diciendo que que Mauricio había no participado de la muerte pero que sí que les había ayudado en vigilar a las niñas y demás les había ayudado pero claro que ocurre que lo que hizo Ricard es antes de declarar esto es llamar a la madre hablar con la madre le envió una carta diciéndole y o le daba mucho dinero eso le dijo intentó chantajear a la madre a Neusa o le daba mucho dinero o iba a contar cosas terribles sobre Mauricio como la madre le dijo que ya se podía columpiar es decir que coño le iba a dar dinero pues entonces Ricard es cuando lo declara lo declara al juez esto el juez no se lo tiene se lo tiene en cuenta porque llama a Mauricio a declarar y allí se demuestra en el juicio que o intentan demostrar que Mauricio no había tenido nada que ver si había una tercera persona allí si la había efectivamente eso en el sumario figura que es que el dueño del bar o el propietario del bar el que vio entrar que vio allí a Ricard comprar unos bocadillos dice que en el coche había otra persona esperando no creo que fuera Antonio porque no podían dejar a las niñas a esas horas todavía no habían matado a las niñas teóricamente vamos a suponer a lo mejor también las había matado también han podido mentir a la hora que habían matado las mataron fueron a por los bocadillos y luego subieron a enterrarlas eso también puede ser ¿por qué? porque no se puede uno fiar tampoco de la fidelidad de las declaraciones de Miguel Ricard también puede confundir las horas y demás y es probable que ya estuvieran las niñas muertas cuando bajan los dos a por los bocadillos y luego suben a enterrarlas pero vamos quiero decir que esto no no vamos a vamos a admitir que vamos a admitir o suponer que Mauricio hubiera hubiera podido estar allí Mauricio nosotros lo conocimos tenía 15 años era un crío era un niño claro que un niño de 15 años en estos ambientes es como un chorizo de 22 pero Mauricio estaba muy asustado cuando nosotros estaba muy asustado toda la familia pensaban que éramos guardia civiles y nosotros vimos a Mauricio muy asustado muy asustado un crío un crío muy asustado yo nunca pensamos allí ni compañero Montoro y yo que él podía haber participado en el crío y estoy convencido de que si participa de algo es porque Antonio después de que a las niñas las tiene medio idiotas lo llama a él a su hermano o lo hace llegar para que vigila a las niñas no podía ser pero esto también es otra especulación es decir es una especulación que no se pudo demostrar nunca jamás en un primer momento como tú bien dices la familia estaba asustada cuando hablaba con vosotros pero podríamos asegurar Pedro que luego le cogieron como podríamos decirlo el gustillo al asunto y a los medios de comunicación incluso ganaron dinero con la con la fuga de su hermano o de su hijo en este caso sí sí pero el dinero que ganaron con la prensa no les dio para montar negocios ya te digo yo que no y ellos montaron después algunos negocios y demás con el dinero que tenía ahorrado con la madre la madre era muy ahorradora no te creas tú la madre era una trabajadora la pobre mujer trabajaba como matalice en un matadero de pollos y y era una mujer muy trabajadora muy trabajadora es decir aunque la familia estaba desestructurada porque los hijos cada uno iban por un lado y tal Antonio y Roberto por ejemplo Roberto años después cuando ya cuando el juicio se celebró que estábamos trabajando para Teresa Campos me puso un cuchillo en el cuello de que se pase muy mal cuando fuimos a intentar convencerle de que la familia fuera yo estaba estábamos trabajando entonces en el programa de Teresa Campos que teníamos un programa de sucesos con ella todos los lunes y entonces cubrimos el juicio íntegro para Telecinco para el programa de Teresa Campos y en una de estas fuimos a visitar otra vez a la familia después de pasados cuatro o cinco años después del crimen que es cuando se celebró el juicio fuimos a visitarles y salió Roberto a la casa vamos a la puerta cierra la puerta en las narices vuelvo a insistir en llamar y la segunda vez sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello con mi compañero Montorro de testigo estaba allí entonces claro ahí tuve que respirar tranquilo hablar muy calmadamente y le comí el coco al final para que llamara a su madre la madre salió nos reconoció que nos conocía de entonces y le hablé de pasta que les íbamos a pagar pues 25.000 para que acudieran al programa y naturalmente les pagamos el programa les pagaba el viaje les pagaba el hotel les pagaba todo y en ese momento bajó el cuchillo pero estuvo a punto de cortarme el cuello porque entre otras cosas cuando lo tenía puesto al cuello me estaba diciendo que a él importaba tres narices liquidarme porque iba a entrar el lunes siguiente tenía que entrar otra vez a la cárcel estaba de permiso de fin de semana y el lunes siguiente tenía que entrar otra vez a la cárcel y me dijo yo te liquido me lo dijo en tono un macarra claro a mí me importa tres cojones liquidarte porque el lunes estoy entrando en la cárcel ¿qué me van a hacer más? condenar no me da igual dijo el tío en breve para finalizar nuestra charla hablaremos de los negocios y del patrimonio de la familia actualmente Pedro tú como periodista que estabas siguiendo el caso de cerca que seguías los juicios ¿qué sentiste cuando vistes al padre de Miriam salir en todos estos programas de televisión de Pepe Navarro junto al señor Juan Ignacio Blanco asegurando que tenían unas cintas snap en las que se veían a las niñas prácticamente puestas en diferentes camillas y a distintas autoridades políticas violarlas y ejecutarlas bueno yo te puedo decir que sentimos desprecio absoluto porque ya habíamos conocido a padres de muchas niñas y gente muerta nos habíamos conocido por centenas entonces aquí nosotros nos dimos cuenta de que este padre la verdad es que se salía de toda normalidad y cuando nos enteramos que había entrado Juan Ignacio Blanco al cual conocíamos ya de la época cuando nosotros trabajábamos en el caso y sabíamos que era ni era periodista ni era criminólogo ni era nada de nada era un especulador de tres al cuarto que le gustaba meterse en historias truculentas siempre de hecho el caso hizo algunas y creo que la única que ella que sufrió el caso y perdió fue por un reportaje que hizo él que se inventó la historia de un marqués que tenía animales en su casa leones y tal y que obligaba a niñas virgenes a ser violadas por estos animales una cosa demencial que no tenía nada que ver con la realidad pues una cosa ridícula y ya por finalizar este tema ya que no quiero que se me escape lo que se ha pedido ahora mismo que se vuelvan a examinar pelos y demás y tal en el coche a petición de parte a petición de un criminólogo que no recuerda ni como se llama y la gente le da mucha importancia esto sí que ahora ya con los medios que hay se va a descubrir que más personas participaron y yo te lo digo así vulgarmente se van a comer un colín directamente porque es que ya entonces se hizo análisis de los pelos los hizo Frantella cuenta pelos Joe le llamo yo a Frantella que le gustaba más una cámara que un lápiz no se pudo determinar de quién eran esos pelos y de todas maneras es que además durante el juicio se determinó los juventudes oficiales estuvieron explicando que en esa moqueta y en esos sitios donde estuvieron entradas las niñas había pelos de mucha gente pero claro es que esa moqueta había estado en casa de Anglés había estado allí dejada en la caseta de la romana donde dormían pastores donde dormían chorizos dormían drogadictos como no iba a haber pelos allí significa que todos esos pelos pertenecen a gente que violaron a las niñas no eso cualquier investigador piolo sabe que no es así que no puede ser no se puede determinar que haya 50 pelos no significa que haya 50 criminales en una historia es completamente absurdo y ridículo o que haya 9 pelos y un pelo blanco que ya se dijo entonces un pelo cano que se decía que uno de las personas que viven a la niña tenía que ser un hombre mayor porque tenía un pelo púbico cano allí ¿quién no te dice perdóname la expresión brutal que no era un pastor que allí se masturbó directamente y que soltó allí sus pelos en la moqueta que podía ser que ridículo que ahora pidan otra vez que se registre el coche a ver qué pelos hay a ver si hay datos bueno estaría bien que se descubriera rastros de Antonio Anglés y de las niñas y de Arcar que son los únicos que intervenieron en el crimen nada más ya no solo eso sino ahora que se cumple como he dicho el 29 aniversario de este fatídico crimen los medios de comunicación más grandes de este país están reconstruyendo la cara de Antonio Anglés para ver cómo podría ser a día de hoy es decir que se continúa alimentando esta historia y parece que va a ser totalmente interminable y tampoco llego yo a entender si teniendo el testimonio de una persona como tú que fuiste el primer periodista que entró en la casa de los Anglés por qué la gente tú y tu compañero Montoro por qué la gente sigue dando veracidad o por qué siguen creyendo que existen esas cintas SNAP que no se han visto nunca y que siento decir que no se van a ver nunca te doy una prueba de que no existen porque yo ofrecí un millón de euros por esa cinta cuando murió Juan Ignacio Blanco y dijo que tenía las cintas y que una vez muerto iban a aparecer las cintas yo entonces ofrecí un millón de euros porque alguien me facilitara esas cintas el confidencial está publicado se publicó que me entrevistaron para el tema y ahí ofrecí un millón de euros nadie ha venido ofreciéndome esas cintas porque no existen las cintas es decir si esas cintas las tuviera alguien yo me vería obligado a pagarles un millón de euros a estas personas eso es falso completamente es absurdo y los frikis ahora los que te van a hablar otras personas que te van a hablar de este tema en tu programa y demás normalmente suelen ser frikis que van a hacer lo que hizo Juan Ignacio Blanco que es manipular el sumario el sumario es muy fácil de manipular un sumario un sumario no es la biblia no te dice la verdad un sumario es un compendio de testimonios que el juez ordena a los investigadores que hagan interrogatorios a personas que hablen con unos que hablen con otros están los documentos forenses hay de todo en un sumario naturalmente hay contradicciones es decir un señor puede haber puede expresar si ha sido testigo de un crimen que el coche que provocó un accidente era de color verde y otro señor que también fue testigo del crimen te dice que era negro ¿sabes? ¿por qué? porque lo han visto así en ese momento ¿qué ocurre? que si hay un avispado aprovechado tipo Juan Ignacio Blanco o los los frikis estos que llevan blogs y demás que manipulan el sumario y dicen ah en el sumario hemos encontrado una contradicción ¿por qué uno dice una cosa y otro dice otra? ¿por qué la boqueta desapareció y luego aparece milagrosamente cuando no saben que la moqueta se la la secuestró en frontela y que fue el juez tuvo que pedirle en un auto que devolviera esa moqueta ¿no? no podía contar pero entonces especuló con cosas absurdas ¿no? y con manipulando el sumario un sumario es una cosa facilísima de manipular si caen manos inexpertas o de gente desaprensiva como era Juan Ignacio Blanco y todos estos ignorantes que mantienen blogs y demás historias para no dormir en estas películas pues van a seguir manipulándolo ¿no? y no hay que hacerles caso ¿no? la verdad es que no hay que hacerles caso aunque eso fue nuestro primer pecado entonces lo único pecado que tuvimos es no reírnos de las versiones que soltaban Juan Ignacio Blanco y y el padre de Miriam nosotros nos rellamamos ¿pero dónde va esta gente con esta ridiculada con esta ridiculeces ¿no? ¿dónde van? quizá teníamos la responsabilidad de haberles parado en ese momento después pocos años después algunos compañeros míos hicieron reportajes clarificadores ¿no? en contra de estas declaraciones de estas manipulaciones que hicieron del sumario ¿no? pero bueno yo puedo decirle a tus es que en el caso de la cárcel pueden estar tranquilos que no hay más más misterio que como narices dos chorizos pueden cometer ese crimen pero es que los chorizos cometen crímenes terribles ¿no? es decir que no son los únicos que han cometido ese tipo de hay muchos chorizos que cometen crímenes similares ¿no? de terribles y otros menos terribles y otros más terribles incluso ¿no? porque hay gente mala y la gente mala pues actúa así no hay más para llegar al final de nuestra charla todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida haya hecho lo que haya hecho y en este caso bueno la familia de Antonio Anglés no es culpable de lo que haya hecho su hermano o en este caso el hijo de Neus sin embargo Antonio Pedro decía que bueno que su madre era muy ahorradora con lo cual abrieron un negocio pero al parecer actualmente la familia bueno pues goza de muchísimo dinero de casas muy ostentosas algunos van con Ferrari de hecho en el año 2020 se los puso en un tribunal porque encontraron medio millón de euros escondidos en un Ferrari y habían extorsionado no sé cuántos comerciantes que están metidos en temas de heroína en temas de hachís esto no me lo invento repito esto está publicado ¿no? y hay personas que aseguran que el hecho de de que prácticamente siempre salgan impunes es porque ellos saben algo del crimen de Alcácer que no se ha publicado sí pero no vamos a ver ellos no salen impunes es decir si son acusados se les lleva a juicio y no se prueba los crímenes que han cometido pues ya está no hay no hay más tutía no hay nada detrás de esto y luego es claro hay muchos chorizos la mayoría de los chorizos viven de la delincuencia y consiguen muchísimo dinero es decir son listos y pueden conseguir yo ya yo ya no he investigado sinceramente ya no investigué ya de dónde sacan dónde sacan a esta gente el dinero pero sí sé que hicieron con su trabajo de chorizos los chorizos suelen trabajar los delincuentes suelen trabajar para ganar dinero ilegal pero suelen trabajar para ganar ese dinero y yo no sé si se les ha llevado a juicio y han salido impunes y por qué porque no he leído las sentencias ni he visto nada lo que sí estoy seguro es que no es por estos motivos que aducen esta gente y luego tampoco creo que tengan unas pertenencias brutalmente terribles porque un Ferrari lo puedes comprar de segunda mano porque a los chorizos les gustan mucho los coches potentes y entonces esto está dentro de la línea de lo que suelen hacer los chorizos como ellos comprarse cochazos ahí pero seguro que no era un Ferrari nuevo era un Ferrari de cuarta mano ya y tal y consiguieron esto por darse el pisto porque a esta gente a los chorizos de este tipo les gusta darse el pisto sabes tú que ha habido muchos chorizos que gustaban de llevar viviendo en chabolas que llevan cadenas de oro y demás le gusta ese tipo de cosas pero yo no creo que lo de los anglés sea un emporio económico brutal sinceramente que no y lo del Ferrari no me impresiona en lo más mínimo estoy convencido plenamente que no era un Ferrari nuevo es un Ferrari cuarta o quinta mano que le compraba un chorizo por la semana Pedro para terminar memorias de un reportero indecente tu última obra literaria aquí das a conocer algunas anécdotas que normalmente no sueles explicar háblanos un poco de él y por casualidad cuentas algo que tenga que ver con esta visita a casa de los anglés sí, sí, claro tengo un capítulo dedicado al tema de Alcácer evidentemente cuento cómo entramos en la casa y cuento los detalles y además cuento por qué se especuló con ese tema las ocho patas del pulpo de Alcácer cuento ahí los detalles y más o menos de manera más precisa vengo a contar sobre el crimen de Alcácer lo que te he contado a ti ahora que lo que hicieron fue manipular los sumarios y lo siguen haciendo siguen manipular los sumarios ofreciendo parte de ellos y demás y tal y en el libro cuento esto sobre esto cuento esto y cuento pues 30 años de mi vida periodística en plan anecdótica es un libro muy divertido es un libro que aunque hablo de hacer muertos que es lo que nosotros hacíamos hacer muertos hicimos casi mil a lo largo de 17 años si tú calculas un muerto por semana te vienen a salir esos casi mil muertos hicimos y casi mil casos claro reportajeamos pues cuento las anécdotas de cómo trabajábamos los reporteros de sucesos los trucos que utilizábamos y demás solamente ahí es un libro que es divertido porque nosotros nos divertíamos mucho haciendo crímenes no éramos morbosos y eso lo cuento en el libro un reportero de sucesos no puede ser morboso si es morboso mal es lo que le pasaba a Juan Ignacio Blanco que decía que era periodista y además era un tío morboso le gustaba el morbo entonces hacía morbo pero un periodista lo que tiene que hacer es informar y un periodista de sucesos más todavía porque tiene datos objetivos que puede contar y que sale a investigarlos hablando con todo el mundo nosotros hablábamos cuento en el libro que nosotros hablábamos entonces con todo el mundo todo el mundo significa con la familia del asesinado y con la familia del asesino si era conocido con la policía con los forenses con los jueces con todo el mundo con los contactos que teníamos en la Guardia Civil y en la policía con todo el mundo con el novio del muerto o de la muerta con los amigos de la novia del muerto con todo el mundo hablábamos en tres, cuatro días que teníamos que hacer un reportaje y así durante casi mil casos te aseguro y entonces claro eso te da un background un aprendizaje cuando nosotros llegamos al tema de alcance ya la teníamos encima ya sabíamos de qué iba esa historia ya conocíamos también muchos especuladores que han intentado sacar historias especular sobre esas historias y nos daban risa este tipo de cosas no iban a ningún sitio y el tema de alcance fue a mucho porque entonces nacieron las tradiciones privadas lo cuento el Nieves Herrero el quien sabe dónde Paco Lobatón y tal hicieron un espectáculo auténtico de los sucesos y nosotros sabíamos que del suceso no se puede hacer espectáculo no porque el suceso ya es un espectáculo en sí mismo eso lo cuento en el libro también ¿para qué hacer más espectáculo de lo que ya es espectacular el que alguien liquide a otra persona o la mate ya es espectacular es una noticia espectacular ¿para qué hacer más espectáculo de eso? y entonces nosotros no hacíamos nunca espectáculo de los casos los contábamos sencillamente contábamos los detalles bien documentados claro Pedro ¿dónde puede adquirir nuestra audiencia memorias de un reportero indecente? pues en su librería de confianza está en todas las librerías está en los centros comerciales está en todas las librerías está se puede comprar a través de Amazon también no es decir que no hay ningún problema si en su librería particular no la tienen pues la pueden pedir y seguramente en dos o tres días la editorial les envía una copia porque se reparte por toda España claro está repartido en cantidad de librerías por toda España pero si en su librería particular no lo encuentran pues pueden pedirla si tienen confianza con su librero y seguramente les va a traer el ejemplar en dos o tres días pero en el corte inglés también en la CENAC se puede encontrar en todos los sitios se encuentra se van a divertir con el libro ya te digo yo que se van a divertir con el libro porque es un libro que habla de muertos de cómo los hacíamos pero desde el punto de vista de cómo lo hacíamos los periodistas de sucesos me cuento todos los trucos de cómo hacíamos nosotros los sucesos Pedro Aviles un fuerte abrazo mil gracias y hasta la próxima muy bien pues un saludo y un abrazo